Carmen Sánchez es un ejemplo vivo de cómo una víctima de un acto horrendo puede convertirse en una heroína social, una mujer admirabilísima. Carmen fue agredida por Efren N. con un litro de ácido en Iztapaluca, Estado de México, en 2014. En 2014 estuvo más de ocho meses en un hospital, posteriormente denunció el hecho y sin embargo su carpeta de investigación estuvo perdida durante cuatro largos años. Gracias a la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pudo recuperar la carpeta de su caso para darle seguimiento, logrando que su agresor fuera al fin capturado. Bueno, Carmen Sánchez, fundación o presidenta de la Fundación Carmen Sánchez MX, gracias por estar con nosotros, con toda nuestra admiración y nuestro respeto. Carmen, entiendo que es la primera asociación civil en nuestro país que apoya víctimas de ataques con ácido, Carmen. Buen día. Hola, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio que me dan. Para mí es muy importante seguir visibilizando estas agresiones, pues esta violencia tan terrible que hoy estamos atravesando las mujeres aquí en México. Muchas gracias. ¿Qué tan frecuentes son los casos de ataques con ácido hacia las mujeres, Carmen? Pues mire, estamos hablando de una violencia tan machista, horrible, tan atroz. Estos casos han estado aumentando. Desafortunadamente ha ido avanzando esto. Estos casos vienen, no son casos aislados. Estos casos tenemos de más de tres décadas. Hay un caso de una mujer que fue atacada con ácido en 1988 y que tanto para las autoridades legales como para las autoridades del sector salud los minimizan. Son cirujanos que atendieron en ese momento a esta mujer. Aún llegaron todavía a conocer sobre mi caso. Aún conocieron el caso de hace dos años de otra mujer, Karina, y que lo siguen minimizando. Entonces estamos hablando ya de treinta y dos mujeres atacadas con ácido. Desafortunadamente no todas hemos logrado sobrevivir. Y pues esto es terrible, ¿no? Esto es terrible que estamos completamente vulnerables del Estado y no tenemos ningún avance. En cuanto a la ley, ¿está debidamente tipificado el delito de ataques con ácido, Carmen? No. No, no, no. En el dos mil dieciocho, junto a otra, a Ana Saldaña, que también fue víctima de un ataque con ácido, comenzamos a trabajar en esto, ¿no? A nosotros la verdad es que nos hubiera gustado que este ataque con ácido quedara como un delito autónomo dentro de cada uno de los códigos penales con sus propias agravantes. Sin embargo, no fue así. Han estado quedando solo como un agravante más para algunos artículos que ya estaban pues hechos dentro del código. Y si bien es cierto, pues no nos agradó así. Sin embargo, pues creo que también es un avance, ¿no? En la Ciudad de México quedó como agravante hasta de doce años de prisión a quien arroje ácido a una mujer. En el Estado de México también. En Oaxaca está como delito autónomo. Sin embargo, pues no es suficiente. Ya que en las exposiciones de motivos, y ustedes lo pueden ver, están expuestas a todo el público, pues se habla todavía aún de que son crímenes de honor, que son crímenes pasionales, y esto no es así, ¿no? Nosotros creemos que los ataques con ácido se pueden prevenir. Aquí más bien es solo falta de voluntad política, ¿no? Ya que desde marzo del año pasado la Cámara de Diputados aprobó un dictamen donde exhorta a la Secretaría de Salud para atender lo que conlleva a un ataque con ácido. Y hasta el día de hoy, nadie se ha afectado a nosotras. Eso. Nadie nos ha preguntado qué es lo que se necesita para eso. Eso es lo que te iba a preguntar precisamente. Te iba a preguntar si hay algún apoyo de parte de las autoridades de salud, porque quiero suponer que son dos aspectos, la recuperación física, pero también la recuperación psicológica, porque es un daño gravísimo a la integridad de las mujeres en ambos sentidos, Carmen. Sí, esto, un ataque con ácido, la verdad es que nosotros desde la Fundación lo hemos manejado como una agresión, como un intento de feminicidio, porque eso, como bien lo acabas de mencionar, esto no solamente es legal, sino también de salud, de salud física y salud mental. Entonces, nadie hasta el día de hoy se ha acercado a nosotras, ni siquiera las autoridades contemplan esas tres situaciones que son mucho, muy importantes para nosotras. Nadie, nadie, como lo acabo de mencionar, pues ya hay por ahí un exhorto, un dictamen para la Secretaría de Salud, pero hasta el día de hoy no se han acercado aún. Nosotras estamos en espera, nosotras desde la Fundación hemos trabajado ya muchísimas gestiones con una línea de psicólogas que nos están apoyando, estamos gestionando todo lo que el Estado nos ha estado negando. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Qué llamado harías a las autoridades, a los legisladores? En fin, lo que tú quieras añadir, por favor, Carmen. Pues sí, mira, el día domingo, el 20 de febrero de 2014, exactamente se cumplieron ocho años de mi agresión. Nosotras decidimos hacer un acto de protesta frente a Palacio Nacional para exigir verdad, justicia y reparación integral para las mujeres víctimas de ataques con ácido, ¿no? Una reparación integral porque ni siquiera las autoridades hablan de esto, ¿no? Treinta y dos mujeres atacadas con ácido, veintiséis mujeres hemos logrado sobrevivir. De todas estas mujeres que hemos alzado la voz y que hemos decidido denunciar, porque no todas lo han dicho, solo un criminal está en la casa. Con siete años de prisión que le dieron, una justicia insuficiente y nosotras vamos a seguir luchando, ¿no? Todas estas víctimas necesitamos medidas de protección, protocolos de atención médica especializada, terapia psicológica y de rehabilitación, ¿no? Que existan procesos legales, que tengamos empleos dignos y el derecho a tener una vida libre de violencia garantizada. Entonces, sí hago un llamado en general al presidente López Obrador para que prevenga, investigue, sancione y erradique esta violencia ácida que estamos viviendo las mujeres, que no es un caso, no son hechos aislados, ¿no? Son casos que ya vienen de más de tres décadas que las mujeres no se atreven a denunciar por miedo, por miedo a revictimización social, por enfrentarse a esta violencia de las autoridades machistas que también tenemos, porque a eso es a lo que nos enfrentamos las mujeres cuando denunciamos, ¿no? Creo que una sola mujer atacar al panácido aquí en México debe ser suficiente para movilizar al país entero. No podemos esperar más tiempo, no es más tiempo. Es la barbarie, coincido, es la barbarie. Carmen, este espacio se queda abierto para ti, para tu causa siempre. Muchísimas gracias. Gracias, estamos en contacto. Gracias, Carmen Sánchez.